... Se vende, el Banco España Duero quiere desprenderse de este edificio... ...el que durante años albergó en León los servicios centrales... ...de Caja España. El Mundo publica hoy la lista de los inmuebles a los que Unicaja busca comprador. Ocho en total. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y de edificios, en concreto de viviendas, ha hablado hoy el Consejo de Gobierno de la Junta... ...que ha modificado el reglamento urbanístico. Leticia Sánchez, ¿qué novedades trae? La rehabilitación se sitúa, por fin, ha dicho el consejero de Fomento... ...como política prioritaria frente a la construcción de vivienda nueva... ...busque al Ejecutivo un crecimiento compacto y sostenible de las ciudades... ...y actuará en las zonas que sufran abandono. El Comité de las Comarcas Mineras Europeas, integrado por siete países... ...acuerda otorgar un sello de calidad al carbón nacional... ...y bonificar el consumo de este mineral en su país de origen. 57.000 empleados de la Administración Regional eligen hoy a sus representantes sindicales... ...todos los trabajadores de la Junta, menos los de Educación. En las últimas elecciones concurrieron 12 sindicatos y Césif fue el más votado. Y donde habrá elecciones en dos meses, si los pactos no lo arreglan, va a ser en España. Pero el PSOE está empeñado en seguir intentándolo. Esta mañana se ha reunido su comité negociador y vuelven a pedir a Podemos... ...que respalde el acuerdo con Ciudadanos. De entrada, ya les ha salido una nueva aliada. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. El BOCIR publica hoy las ayudas para la investigación... ...y justo hoy hemos visto a los investigadores en las Cortes pidiendo cambios en los requisitos. Han ido al Parlamento Regional para pedir el apoyo de los grupos. Dicen que el actual sistema que exige el apoyo de una empresa, por ejemplo... ...es discriminatorio con las humanidades. Se preguntan qué empresa va a apoyar un estudio sobre Ortega y Gás. Hay reliquias religiosas y reliquias industriales... ...y la que están viendo pertenece a este último apartado. Es la herrería de Compludo, en el Bierzo, una de las pocas fraguas... ...que conservan casi intacto su mecanismo medieval. Hay más asuntos porque también vamos a ver lo que nos espera... ...en lo que a tiempo se refiere. Andrés, buenas tardes. Parece que va mejorando un poco, es una percepción mía, no lo sé. ¿Qué tal, Nati? Pues es verdad, está muy tranquila la situación. Habrá que aprovecharlo porque a partir de mañana cambia el tiempo... ...y ya tenemos muy claros los ingredientes para este fin de semana. Mucho frío, viento y nevadas en cotas bajas. El viernes, como ven, nos traerá ya ese cambio de tiempo. Muchas nubes, sobre todo por la tarde y precipitaciones... ...que llegarán a toda la comunidad. Las más abundantes caerán en el norte con una cota... ...que bajará hasta los 800 metros en el norte al final del día... ...y de los 1.000 en el sur, temperaturas más bajas y viento fuerte. El Consejo de Gobierno ha modificado hoy el reglamento urbanístico... ...de la comunidad para adaptarlo a la ley. Pero esta cuestión técnica ha servido también de excusa... ...para cambiar toda la filosofía de la política de vivienda... ...de Castilla y León. Leticia Sánchez, buenas tardes otra vez. Y va a primar la rehabilitación. Sí, buenas tardes. El Gobierno vira toda su política de vivienda y la pívota... ...sobre dos ejes, la rehabilitación y el diálogo social. El consejero de Fomento remarca que cada 1.000 euros... ...invertidos en rehabilitación se multiplican por 3,3. La rehabilitación como política prioritaria frente a la vivienda nueva. El nuevo reglamento introduce por fin y por primera vez... ...es tres R's, rehabilitación, renovación y regeneración... ...como objetivos de la actividad urbanística pública. Se regula el ámbito de esa rehabilitación, el régimen de suelo aplicable... ...y se amplían las modalidades de participación municipal. La Junta ha invertido 29 millones de euros en 23 áreas de rehabilitación... ...y destinará 7 millones en 2016 y 2017 ayudas a las comunidades de propietarios. Y tiene un impacto en la generación de empleo. Entre 30 y 50 empleos se calcula que tiene como impacto... ...cada millón de euros invertido en esta política. Suárez Quiñones destaca que todo se hace en el ámbito del diálogo social... ...y contando con el sector. Además, el Ejecutivo amplía el programa Conciliamos... ...para que puedan acceder más usuarios como aquellos padres... ...que estén preparando oposiciones, los niños que estén de acogida... ...o los menores con necesidades específicas de apoyo educativo. En esa misma rueda de prensa, la vicepresidenta ha hablado también de la minería... ...por unas declaraciones que ha realizado el consejero de Empleo de Asturias. Leticia, ¿qué es lo que ha dicho Valdeo? Sí, el titular del Principado asegura hoy en un periódico local... ...que el Gobierno en funciones no aprobará los fondos adicionales... ...que Mariano Rajoy comprometió en su visita a León el pasado 29 de septiembre... ...que no puede hacerlo, dice, porque está en funciones... ...así de gráfica ha sido la respuesta de la vicepresidenta. No, constancia no tenemos. De hecho, pues me gustaría que lo que me está preguntando no fuera verdad. Es decir, que espero que haya sido un malentendido... ...porque nosotros, como comunidad autónoma, seguimos reivindicando al Gobierno... ...que ese plan del carbón, que además está firmado... ...por el que existen una serie de fondos muy importantes... ...que van a ayudar a revitalizar la zona, se cumpla. No hay ninguna razón objetiva que justifique en no cumplirlo. Desde Bruselas nos llegan noticias más esperanzadoras para la minería del carbón. La Eurocom, la organización que aglutina a las comarcas mineras de toda Europa... ...ha aprobado por unanimidad una resolución para defender el carbón autóctono. Proponen bonificaciones y un sello de calidad. El carbón europeo se extrae cumpliendo con exigencias medioambientales... ...laborales, sociales y de calidad de extracción... ...que no se aplica en el importado. Esto se debería tener en cuenta ya que afecta el precio de la materia prima. Y la manera de hacerlo es con un sello de calidad para el carbón autóctono... ...cuya creación va a solicitar Eurocom a la Comisión Europea. Además se pide que cada país miembro pueda aplicar el céntimo verde... ...que consideran totalmente legal. Se opta por esta bonificación ya que se podría aplicar inmediatamente... ...y no supondría un encarecimiento de la energía como una tasa o arancel. Para Eurocom, que aúna comarcas de siete países como Alemania, Polonia o Francia... ...esta medida salvaría un sector que consideran vital para sus territorios... ...y estratégico para la Unión Europea. La Junta todavía confía en que el proyecto del Pozo Feli... ...en Belía del Río Carrión, en Palencia, pueda salir adelante... ...a pesar de que esta misma semana los propietarios han decidido paralizar el proyecto... ...por las trabas que dicen les está poniendo la Dirección General de Minas. El delegado de la Junta en Palencia ha dicho esta mañana que solo hay dos requisitos... ...y además, según él, de fácil solución. Uno es contratar un director facultativo con experiencia y otro desviar un arroyo. Este mes de marzo los promotores están dando el tiempo oportuno para tramitar estas dos cuestiones... ...y esperemos, creemos y deseemos, por parte de la Junta, menos, no hay ningún problema... ...ya es cuestión de los promotores, que el próximo mes, si así lo desean... ...pues puedan comenzar a trabajar con el permiso de investigación. Les hablamos ahora de un importante anuncio para Castilla y León... ...el que ha hecho esta mañana la presidencia de Mercadona, Juan Roich. La compañía invertirá 25 millones de euros en Villadán, José del Páramo, en León... ...en lo que será su segundo centro de proceso de datos. Una buena noticia que hemos conocido durante la presentación de los resultados de Mercadona. Su beneficio aumentó el año pasado un 12% hasta alcanzar los 611 millones de euros. Las nuevas secciones de frescos han experimentado un crecimiento medio de 330 kilos por tienda y día. Y siguen las negociaciones en Renault en torno a ese tercer plan industrial. Ayer se cerraban acuerdos en la parte social y hoy la negociación se ha centrado en el turno del fin de semana. Estefanía Oreña, buenas tardes. ¿Ha habido avances en esta línea? Sí, Nati, buenas tardes. Hay avances. De momento, empresas y sindicatos siguen reunidos. Esta mañana la negociación comenzaba con la aceptación por parte de Renault de las condiciones... ...planteadas por los sindicatos para el turno especial de fin de semana. Una de esas condiciones era, por ejemplo, que se diera exclusividad a las fábricas de España, a los modelos que aquí se fabrican. Se están debatiendo aspectos como que en un mes con nueve días trabajados para ese turno de fin de semana se lleguen a cobrar 1.350 euros brutos. Luego han sido los sindicatos los que han pedido un receso para estudiar las propuestas planteadas por la empresa. Después de ese descanso, vuelta a la mesa de negociación con temas aún pendientes como la subida salarial. Lo cierto es que vamos conociendo pinceladas de esos avances, como por ejemplo, que los trabajadores tengan la posibilidad de prorratear sus pagas extras. Muchos temas todavía pendientes. 58.000 empleados públicos de la Junta de Castilla y León eligen hoy a sus representantes sindicales. Lo hacen votando en mesas como estas, 274 en total en toda Castilla y León. De ahí saldrán sus representantes para los próximos cuatro años. En las últimas elecciones, FESIF fue quien consiguió más delegados, seguido de cerca de los otros dos sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT. Pero en esta cita podrían dar la sorpresa los sindicatos sectoriales como el de Enfermeras, de SACHE o el de Médicos, CENS y USCAL. Han perdido representantes, lo achacan a la situación económica. Hay menos empresas y también menos trabajadores que votan, pero Comisiones Obreras y UGT siguen siendo los sindicatos mayoritarios con presencia en todos los sectores. El modelo sindical del sindicalismo de clase no solamente no está en crisis, sino que está consolidado. El trabajador tiene que reflexionar y mirar cuál es el sindicato que cuando yo tengo un problema, quién me lo ha arreglado. Sin embargo, este gráfico cambia cuando de lo que hablamos es de la representación de los funcionarios públicos. En Castilla y León votan 58.300. El más votado es CESIF. Dentro de la función pública hay muchísimas categorías y desde luego CESIF es un sindicato profesional que defiende a todos y cada uno de los empleados públicos. En las últimas elecciones de empleados públicos concurrieron 13 sindicatos. Los mayoritarios dudan de tanta división. Defienden a un único colectivo frente, y yo creo que la palabra es interesante de decirla, frente a otros colectivos. Esos sindicatos oportunistas tienen una labor fundamental y es conseguir un número determinado para tener su visibilidad. Los pequeños luchan por estar representados en la mesa de negociación. Los últimos cuatro años allí hemos estado y hemos hablado en boca de la enfermería. Se ha escuchado oír hablar a las enfermeras. Comisiones, UGT y CESIF no representan a los médicos y queremos representar a los médicos en las más altas instancias. En las anteriores elecciones, ocho sindicatos eran específicos para funcionarios de sanidad o educación. Lo publica hoy el periódico El Mundo de Castilla y León. El Banco España Duero busca comprador para ocho inmuebles emblemáticos que en su día pertenecieron a Caja España, a Caja Salamanca o la antigua Caja Soria y que hoy están en manos del grupo Unicaja. Uno de ellos es el de Portillo, en León. Allí está Tais Lozano. Este edificio Tais es uno de los que más historia de la entidad acumula. Buenas tardes. Pues sí, el edificio que tengo a mis espaldas es uno de los más emblemáticos de la entidad. Ocupa una superficie de casi 94.000 metros cuadrados y en las épocas de bonanza de la antigua Caja España llegó a ampliar a 600 trabajadores. Ahora, al igual que hará con otros edificios, la entidad busca ponerlo en el mercado para rentabilizar activos. La lista de los ocho inmuebles a la venta que ha publicado este jueves el Mundo Diario de Castilla y León incluye edificios significativos en la historia de España Duero. Junto a las instalaciones en las afueras de León de los servicios centrales del Portillo, donde se negoció la fusión de Caja España y Caja Duero, está en el mercado este edificio, la sede social actual del banco en la madrileña calle de Villamagna, donde se negoció la integración en Unicaja. También en Madrid están ubicados otros tres, uno de servicios empresariales cerca de la castellana, el edificio Titán, junto a la M30 que Caja Duero recibió por la crisis de Nozar y otro de cinco plantas en el barrio de Salamanca. Entre los tres edificios restantes está el que fuera sede de Caja Soria antes de su fusión con la de Salamanca y de la creación de Caja Duero. Los otros dos corresponden a un palacete del siglo XIX en León que embargó a los hermanos Quijano y un edificio modernista en la Zamorana calle de Santa Clara. Falta una votación, será mañana por la tarde, pero mucho tienen que cambiar los humandos de la aritmética política para que Pedro Sánchez pueda ser investido presidente del Gobierno de España. Ayer se quedó muy lejos, 134 votos. Esta mañana el Comité Negociador del PSOE se ha reunido en el Congreso. Hasta allí nos vamos, Eduardo Martínez, buenas tardes. ¿Qué han decidido en esta reunión? Sí, qué tal, buenas tardes. El PSOE le pide a Pablo Iglesias que se sume, que apoye también el pacto con Ciudadanos y también le pide al líder de Podemos que escuche, que haga caso a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que esta misma mañana recomendaba a Pablo Iglesias adherirse a ese pacto con la formación de Albert Rivera para evitar ir a una repetición de elecciones el próximo 26 de junio. Además, desde las filas socialistas recuerdan al líder de Podemos que facilitaron que su formación, la formación morada, gobernase en ayuntamientos de grandes ciudades como Madrid o Zaragoza sin pedir nada a cambio. Toca analizar qué se puede hacer después del fracaso en la primera votación. Pedro Sánchez se ha reunido con su comité negociador sabiendo que será prácticamente imposible que superen la segunda, pero no tiran la toalla. Queremos que el espacio común de cambio que ya se ha construido con Ciudadanos se pueda ensanchar. Lo que refrenda también la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Sería bonito que hubiera este apoyo a quien en este momento está solicitando la investidura. Pero la formación de Pablo Iglesias solo piensa en negociar un acuerdo de izquierdas a partir de la semana que viene. Para que a partir del día 6 de marzo construyamos ese gobierno de cambio. A partir del lunes también moverá ficha el PP. Mariano Rajoy va a llamar a Pedro Sánchez para reiterarle su ofrecimiento de la gran coalición entre populares, socialistas y ciudadanos. Nosotros vamos a estar luchando hasta el último día previo a que si no hay acuerdo se convoquen elecciones por conseguir un acuerdo que dé a España un gobierno estable y un gobierno de futuro. Lo vamos a hacer. Albert Rivera advierte al PP que Rajoy ha roto todos los puentes para negociar porque se negó a recibirle la semana pasada. Si el Partido Popular cree que el futuro del Partido Popular pasa por Mariano Rajoy y cree que el futuro de España solo lo puede reformar y encabezar Mariano Rajoy, pues ellos sabrán. Y para la Junta de Castilla y León en el debate de ayer se escenificó lo previsto, un intento de gobierno con dos socios que no sumaban. Rosa Valdeón subraya que los debates deben servir para unir y el de ayer no lo hizo. Sabían perfectamente que no sumaban el número suficiente. Por lo demás creo que cada uno hizo su papel. Se escenificaron pues algunas formas de expresarse totalmente legítimas, totalmente lícitas, pero que en muchos casos no favorecen la unión, sino todo lo contrario, favorecen el desacuerdo. Tercera y última jornada de declaración de Iñaki Urdangarín en el juicio por el caso no. Su respuesta a la abogada de manos limpias ha sido un intento más de dejar fuera de Aizón y de sus negocios a su esposa, la infanta Cristina, y al rey don Juan Carlos. Iñaki Urdangarín ha llegado a afirmar que la visa de Aizón la custodia va a él. Mucho más conmedido que ayer ante el fiscal ORAC, Iñaki Urdangarín ha respondido a la abogada de manos limpias. La intención de que doña Cristina tuviese el 50% de las acciones de Aizón simplemente responde primeramente a un tema personal. El marido de la infanta se ha esforzado en dejarla fuera de la gestión de Aizón. Doña Cristina, muy atenta en la sala, apenas conocía DICE, tampoco opinaba. No, yo creo que confiaba en lo que yo decidía. Y mucho menos usaba la tarjeta de Aizón. La tarjeta estaba en mi custodia y única la podía usar yo o mi secretaria. Tampoco él decidía que de lo pagado con esta visa se cargaba o no a la sociedad. Entiendo que tanto mi secretaria como mi departamento contable me dirá si se gastó, se puede deducir. Sabían perfectamente lo que estaban haciendo, era la caja común de la que vivía el matrimonio y por lo tanto eran completamente conscientes los dos. En esta su última jornada de declaración, Urdangarín ha insistido también en señalarle a él, Miguel Tejeiro. Señor Tejeiro, parece que hay un pacto para achacárselo todo a su familia. También ha afirmado que el rey conocía sus proyectos. Aunque la prueba, este correo aportado por manos limpias, no se ha admitido. Sí, le comunicaba de cuál era mi proyecto. Pero don Juan Carlos sostiene su yerno, nunca intervino en ellos. La secretaria de Estado de Justicia se ha trasladado hoy a Burgos para abordar el tema de la implantación del sistema de justicia digital. Un proceso que permitirá, a partir del próximo 27 de abril, tramitar todo el proceso judicial en formato electrónico. En Burgos entrará en vigor en todas las jurisdicciones, además va a ser una de las ciudades pioneras en España. La agilidad de los procesos administrativos es el objetivo principal de este proyecto de renovación. El pasado año, Burgos recibió 4 millones de euros de presupuesto dirigidos a estas nuevas tecnologías por parte del Ministerio de Justicia. Para poder implantar este proceso ha habido todo un despliegue en la primera fase, en el 1 de enero de 2016, de escáneres, doble pantalla, actividades de formación, para poder acometer el proceso. Ahora bien, la parte de justicia digital que arranca ahora implica de nuevo todo un proceso de comunicación, de formación, de pruebas. Y ese es el despliegue que precisamente venimos a explicar esta mañana. Los investigadores de Castilla y León reclaman a la Junta que amplíe la financiación para los proyectos que están en marcha. Así lo han recalcado hoy, junto a los grupos de la oposición en las Cortes, con los que han firmado un acuerdo que se trasladará a la Cámara para su votación. Reclaman a la Junta que no excluyan la financiación a ningún proyecto, que se facilite el acceso de los más jóvenes y que no sea necesario el convenio con una empresa para acceder a las ayudas. ¿Qué empresa va a financiar el investigar sobre Ortega y Gasset o sobre Unamuno? Es uno de los requisitos de la orden publicada hoy en el BOCIL que regula la convocatoria para la financiación de proyectos de investigación, que se centra en cambio demográfico, seguridad alimentaria, energía, transporte, clima y seguridad. Deja fuera el resto de materias y pone en riesgo, dicen algunos laboratorios. Este año tenemos un pequeño bache y me imagino que continuaremos. Nosotros buscaremos todas las vías de financiación, por supuesto. El consejero de Educación defendía esta semana en las Cortes que los requisitos los impone Europa para conceder los siete millones procedentes de los FEDER y que abra otra convocatoria para investigación básica en mayo, aunque los investigadores insisten. Ni estamos pidiendo paternalismo, estamos pidiendo poder investigar como se investiga en el resto de España. Una convocatoria que aseguran es irregular. Hoy, de forma apresurada, publican solo el extracto sin estar registrada en la base nacional. Por eso han firmado todos un acuerdo que se votará en el hemiciclo y piden que el PP se sume para lograr un gran pacto por la investigación. Hoy hemos vuelto a ver a los estudiantes protestando en la calle. Esta imagen de León, que se ha repetido en toda la comunidad, es la protesta por los planes para implantar la fórmula del 3 más 2 en los estudios universitarios. Es decir, tres años de grado más dos de máster. Un sistema que, según los estudiantes, perjudicará a las rentas más bajas. Un niño de 13 años se encuentra en estado muy grave en la UCI del Hospital de Burgos tras ser atropellado esta mañana en el Vial, en la capital palentina, cuando iba al instituto. Nos lo cuenta Cristina Pastor desde el lugar de los hechos. Nuevo atropello esta vez con consecuencias importantes. Un niño de 13 años permanece en estado muy grave hospitalizado. Tras ser atropellado esta misma mañana en este paso de peatones, en el inicio de la avenida de Derechos Humanos de Palencia. El conductor de 22 años ha dado negativo en el control de alcoholemia. El joven se dirigía al instituto cuando ocurrían los hechos. En lo que va de año, solo en la capital palentina se han registrado ya 12 atropellos con víctimas de diferente consideración. Castilla y León ganó casi 13.000 hectáreas de nuevos regadíos en la última década y entre los cultivos más demandados está el girasol. Del éxito de la cosecha depende, en gran medida, elegir muy bien la semilla. El girasol presenta importantes beneficios agronómicos al agricultor. No es exigente en el abonado. Se adapta a nuestro clima y rota a la perfección con cereales y leguminosas. El girasol es un cultivo de gran interés en la rotación y hay otras zonas en las que el girasol viene a cubrir una parte de la rotación de menor importancia o incluso una parte asociada a la nueva política agraria común con el tema del greening, del tercer cultivo obligatorio. El año pasado ya se plantaron unas 250.000 hectáreas en la comunidad y la tendencia es a seguir creciendo. Yo en Cervatos de la Cueza, el otro año hemos plantado 100 hectáreas y este año vamos a incrementar más hectáreas porque yo creo que es un cultivo rentable y es de futuro. En la elección de la variedad correcta está gran parte del éxito. Desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ya se estudian semillas resistentes a enfermedades como el jopo. Es una forma de tener un cultivo más sostenible en que las enfermedades no se controlan mediante tratamientos químicos, productos fitosanitarios sino que se controla mediante la resistencia genética. España, por ejemplo, es deficitaria en el girasol alto oleico. Solo representa el 15% de lo sembrado. Su alta rentabilidad supone actualmente una oportunidad de mercado por la exigente demanda de la industria agroalimentaria. En unas horas arranca en la denominación de origen rueda uno de los concursos de vino más importantes del mundo, el Sauvignon Blanc, que cuenta con un equipo de 73 catadores de 23 países y 901 muestras. Pero, ¿cómo se organiza un certamen de estas características? Nosotros hemos acompañado al equipo de logística en los últimos retoques. Organizar 901 muestras no parece tarea fácil, o si no que se lo digan a ellos. Son las 15 personas que forman parte del equipo logístico y que pasarán todo el día clasificando los vinos que comenzarán a catarse mañana. Los organizamos por añada, por supuesto, por composición. El origen es importante también y el tipo de criada. También hay otro aspecto que es muy importante, es el precio. Así saldrán cada una de las muestras, totalmente cubiertas. Y es que una de las características del certamen es que las catas son a ciegas. De la etiqueta, que muchas veces protege los vinos y les da un poco más de brillo, quizá que en una cacha ciega se exprese menos. Todo es posible en un concurso como este. Las muestras salen una a una en riguroso orden y son entregadas a la vez a los 73 catadores. Catadores que se sientan en estas mesas y que vienen de 23 países del mundo. Te da un poco esta diversidad de los gustos de los consumidores. La primera pregunta es qué se harán entre ellos, en qué idioma vamos a hablar. Es bastante divertido de ver cómo se manejan. Todo está minuciosamente estudiado. La temperatura de los vinos, las etiquetas de las mesas e incluso el tiempo en el que tardan en entrar y salir los camareros con cada una de las muestras. Y es que nada puede fallar en este concurso que se celebra por primera vez en España y que convertirá Rueda este fin de semana en capital mundial del Sauvignon Blanc. Para hacer un buen vino también es determinante que haga buen tiempo. El aumento de la temperatura global está provocando efectos ya en nuestros montes. La procesionada del pino, por ejemplo, está mucho más presente que hace 10 años y la aridez también está debilitando las encinas y los alcornoques de la región. De todos estos problemas se está hablando en el primer Congreso Internacional de Medio Ambiente y Clima que se está celebrando en Burgo. Si las temperaturas siguen ascendiendo, a finales de siglo habrá menos agua disponible y se producirán fenómenos naturales devastadores. La solución está en nuestras manos. Desarrollar nuevas tecnologías, nuevas estrategias que permitan seguir con el desarrollo pero cada vez contaminando, digamos, contaminando, emitiendo menos gases de efecto invernadero. Mejorar la producción agrícola para que también un sector que tiene su importancia en este cambio climático, en estas emisiones, para que esto se vaya reduciendo. No dejamos Burgos porque esta ciudad se está convirtiendo estos días por sexto año consecutivo en el centro mundial de las redes sociales. Arranca el Fórum de Evolución en el Fórum de Evolución y Redes con la participación de más de 400 personas y medio centenar de ponentes. La evolución de la comunicación y los contenidos centrarán gran parte del Congreso. Y Redes es ya una comunidad, una familia. Ha trascendido más allá del objetivo con el que nació hace seis años. Con esta idea se ha abierto un Congreso más internacional que nunca con un maestro de la comunicación que sabe lo que es adaptar el mensaje para seguir llegando. Entonces nosotros nos empeñábamos en clavar mensajes a audiencias que targetizábamos. Internet nos demostró que eso no funciona, que tienes que intentar aportar algo a algún territorio y que por lo menos aportes algo también a alguna comunidad. Ahora intento que las empresas entiendan eso, que ya no va de mensajes y audiencias sino de territorios y comunidades. Y del contenido como base del mensaje más allá de las plataformas a la frescura de los youtubers que basan su naturalidad para transmitir y sumar seguidores en un mundo que rompe arquetipos generacionales. Yo empecé a grabar vídeos para YouTube cuando tenía 13 años y llevo cinco años grabando vídeos y creando una pequeña comunidad con mucha gente ya que es como una familia. Dos caras de un mundo que cambia de forma trepidante y que abren un congreso que cada año se hace más grande. Un referente pionero desde Burgos al mundo. A partir de mayo Segovia se va a convertir en la primera ciudad de Castilla y León en contar con un centro Open Future de Telefónica. Hoy se ha firmado el convenio que lo hará posible. Será un espacio en el que los jóvenes con ideas innovadoras podrán empezar a desarrollar sus proyectos y a difundirlos al mundo. Además de asesoramiento se les presta apoyo económico. Se les ayudará a que recorran toda esa vida empresarial que empieza viéndose el proyecto razonable, buscando luego recursos. Telefónica en los que van triunfando invierte 40.000 euros. Es decir, no estamos hablando simplemente de un apoyo genérico. Los comunicadores se rinden a Twitter, según el tercer estudio sobre la profesión periodística que se ha elaborado. El 80% lo consulta casi o casi todos los días para ver qué es noticia, contactar con las fuentes y difundir sus propias informaciones. De hecho, la adaptación a las nuevas tecnologías es el principal reto para este colectivo por delante de las dificultades económicas y la crisis del sector, que no dan por superada, pero que según su percepción sí ha tocado fondo. Twitter se considera como una herramienta complementaria del trabajo del periodista que permite acceder de manera inmediata a lo que está sucediendo. Nos dicen a encontrar pistas, permite estar al día. La Antorcha de la Paz llega a la provincia de Zamora. Un grupo de 11 corredores han pasado esta mañana por tres centros escolares de Nenavente. Su ruta ha comenzado en Portugal hace una semana y estos días pasan por España haciendo kilómetros en carrera y llevando un mensaje a los escolares. El entendimiento entre personas muy diferentes es posible. Los más pequeños también han llevado la Antorcha de la Paz, una llama que a estas horas avanza hacia León y que pasará por 49 países de Europa. Este país, corre, 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 la carrera por la armoñía mundial. Nos vamos ahora hasta el Bierzo, donde hoy ha vuelto a funcionar una herrería singular en España. Un espectacular mecanismo ha sido recuperado para disfrute de los visitantes. Ya se puede disfrutar de la historia y la transformación del metal desde este fin de semana. Es el latido de una herrería singular cuya fecha de creación es a un debate entre historiadores. Lo cierto es que es un mecanismo único. El agua entra y mueve este enorme mazo pilón que permite moldear el metal para acabar el trabajo en este otro lugar. La entrada del agua también permite que el aire sirva para avivar el fuego en el que se calienta el metal. Tras meses de trabajo, ha reabierto al público. La gente, sobre todo, se queda muy impactada con la fragua, con el movimiento tan grande de ese roberto, porque es una fragua muy, digamos, muy única, ¿no? Tanto por el sistema que utiliza para soplar al fuego como la dimensión de esta máquina, que es muy grande. Las herrerías son más pequeñas todas. Todo esto se basa en la energía del aire, del fuego y del agua. Son los cuatro elementos de la antigüedad. Se cerró el visitante hace tres años por problemas en el mantenimiento del mecanismo, pero aún así, en 2015 recibió 6.000 visitas. Una herrería que conjuga los elementos más básicos de la naturaleza y que permitió hace siglos transformar la agricultura local. Esta tarde se inaugura en Valladolid una exposición del artista salmantino Venancio Blanco que gira alrededor de la figura del Quijote, precisamente para homenajear a Cervantes en el cuarto centenario de su muerte. Esculturas, dibujos y fotografías que podrán ser observadas hasta el 30 de marzo. La muestra se trasladará después a Salamanca, a Palencia, a Ávila y a Burgos. Les dejamos con ella. ¡Adiós! Don Quijote, Sancho y los Molinos de Viento nos retraen aquel lugar de la mancha que narraba Cervantes en su obra. El artista salmantino Venancio Blanco vuelve su mirada hacia el genio de la literatura universal a través de su personaje más célebre. Quien mejor dibujó a Quijote fue Cervantes. Y dejó espacios libres para todos los que quisieran continuar la invención del Quijote. Desde sus primeras esculturas, fundidas en bronce en 1970, hasta sus denominados dibujos de desayuno realizados sobre servilletas de papel en 2015, Cervantes y el Quijote están presentes en toda su carrera. Como también lo está Italia, país en el que aprendió a fundir y que le cambió su forma de ver el mundo. A Cervantes, por supuesto, que lo que yo encontré en Italia, él también lo encontró en otro lenguaje. Fotografías que muestran el proceso creativo del autor y 39 obras que homenajean a Cervantes en el cuarto centenario de su muerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!